Piriápolis, ¿qué significa en tu vida este pueblo, esta ciudad? Piriápolis para mí, todo, políticamente, fue mi vida, llevo 28 años en la institución y bueno, y sigo en ella, o sea, nunca me fui de acá y para mí fue mi vida. Cuando miras para atrás en el tiempo, si hay jugador de fútbol, ¿ya fue? ¿Se pasó todo muy rápido? Sí, creo que sí, las ganas de seguir jugando siempre están y yo sigo con los muchachos acá en Trevegrado y si no fuera por la parte física estaría jugando porque las ganas siempre van a estar. ¿Quién es el primero que te lleva a jugar al fútbol, a una canchita de babyfútbol o a jugar a un equipo de babyfútbol? Yo empecé tarde, empecé a jugar a los 10 años al fútbol porque yo no soy maragato, soy de San José y no tenía, cuando recién llegué no jugaba, jugaba solo al cordoncito, en la calle y después un vecino, Julio La Rosa, tenía un cuadro babyfútbol y ahí empecé a hacer mis primeros pasos en el fútbol y después hubo otro cuadro que era el Toro, también jugaba en ese y después se fusionaron los dos que fue cuando empecé a jugar oficialmente a los 10 años, que eran los campeonatos de babyfútbol que se jugaban con los cuadros de Maldonado. Y ahí, me imagino, por ejemplo, tu sueño, ¿qué comenzó a ser? ¿Jugar en un equipo de Montevideo? ¿Llegar a la selección de Maldonado? No, te digo, la verdad que no, lo mío era el momento, pasar los fines de semana con mis amigos y jugar, pero nunca me puse ninguna meta desde chico, lo que quería cuando tenía 12, 13 años era jugar en Piriapul y tratar de llegar a jugar en las inferiores y bueno, paso por las inferiores y fue muy rápido también, un par de años jugando en las inferiores y después ya estuvimos en los planteles grandes, o sea que tampoco disfruté mucho de mi generación. ¿Tampoco te imaginabas que ese primer paso en las inferiores de Piriapul te iba a hacer recorrer toda tu trayectoria acá en esta casa? No, no, por supuesto, acá hay historias en Piriapul y que grandes jugadores que vinieron a participar de los campeonatos de acá, inolvidables, entonces, ¿cómo olvidar de esas cosas, de lo que se vive y las vivencias del jugo que son, al que conoce un poco, o el que tiene vestuario, o el que tiene años en esto, es difícil de explicarlo, ¿no?, pero son cosas inolvidables. Regresarás. 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 Lo que te conocen de Gurí, que jugabas primero arriba, y que eras habilidoso, y que después, un poco para atrás, un poco para atrás. Sí, yo en Piriapul era lateral izquierdo, en inferiores, antes de jugar, antes de debutar en inferiores, debuté en tercera división, porque estábamos entrenando en inferiores, y el técnico, que era de primera división, que era Tito Sosa, vino a pedirle al técnico de inferiores, que era el chiquito Balaguer, de algunos valores, para subir, porque la tercera, que era tercera, no tenía jugadores, entonces éramos tres, nos subieron a los tres, jugaba punto de izquierda en tercero, tenía 13 años, no podía con la pelota. Y no era, te marcaban, era enorme, era enorme. Sí, sí, no tengo muchos recuerdos de ese año mismo, pero yo me acuerdo que otro técnico que estuve, que fue Aníbal Romero, que estuve como técnico, él jugaba en primera división, y siempre me hacía la anécdota de que, cuando me miraban con los compañeros de primera, decía, este chiquito no va a poder con la pelota, y nada, es buena, te vas haciendo después con eso. Yo estuve ese año en tercera, al otro año hice inferiores, y el tercer año tuve la suerte que el técnico de primera división yo lo tuve en Babi Fugo, entonces Tito Sosa llamaba y me dijo Aguirre, me va a tener que dar una mano en su viejo puesto de Babi Fugo, de lateral izquierdo, y bueno, ahí empecé, jugué dos años de lateral, después fue como cinco años de diez, y después como al otro año no teníamos, el plantel no tenía defensa, me planteó Aníbal Romero, como yo era un volante con marca, y me empezó a antiguar más para atrás, más para atrás, llegar a jugar a seguir. ¿En la primera selección, juvenil fue? Sí, en la juvenil, en la juvenil estuve con Mulita Álvarez, salimos campeones del este, que estaba en cada 153, había un buen cuadro, jugamos un campeonato del interior en Mercedes, nos quedamos una semana allá en Mercedes, y también de esas selecciones estamos en contacto con muchos jugadores, con Raúl Melián, Carlos Agriela, Fernando Falla, Fabio Nocetti, Estrolini, Ennio Ramos, todo es una generación preciosa de muy buenos jugadores. ¿Cuándo es que te consolidas como jugador de selección? Que ahí comienza a ser Mario Aguirre Chino y ya conocido, ¿cuándo es la selección que logra el título del interior o anterior? No, acá en la zona ya era conocido, o sea, en los 90 ya tenía 20 años y ya me había hecho mi nombre, ya tenía mi sobrenombre, y bueno, sí, después empecé a ser más conocido al otro año de esa selección que yo te decía con Lucho Núñez, que la forma esta zona, Heredia es el técnico, y lleva una base de jugadores toda esta zona, y bueno, fue la que se logra el campeonato del este y del interior en San Carlos. ¿Estaban mentalizados que no se podía escapar nunca? Sí, esa selección fue una selección linda porque había jugadores que después de pasado el tiempo te ponen a pensar lo que eran los jugadores, que el cuadro se fue haciendo cuadro, se fue fortaleciendo a medida que iba jugando. Empezamos como la cenicienta del grupo y bueno, el primer resultado fue, antes de Navidad, ganarle a Maldonado en la cancha de ellos 3 a 1, de visitante en un campo. Después de eso y de haberle ganado a Rocha, dijimos, bueno, este cuadro está para clasificar, y bueno, así fuimos jugando partidos a partidos. Lo que tenía Heredia era que era muy difícil que a los cuadros de Heredia le ganaran, y bueno, si nosotros hacíamos algún gol, seguramente lo ganábamos. Jugabas Fernando Mandaraguini en el arco, ¿no? Sí, el cuadro de ese año fue Fernando Mandaraguini, Eduardo Pelúa, porque hubo variante, o sea, empezó jugando Ricardo Baja, Caula y yo de lateral izquierdo. Después cambió, salió Baja, yo pasé de zaguero y entró Rodríguez, el lateral de San Carlos. De San Carlos, Walter Rodríguez. Walter Rodríguez. Después era Camacho, Gori y Fernando Ferreira en el 5, que era de Tabarén. Sí. Y arriba alternaban, o sea, jugaba Eduardo Bonilla, que salió goleador de ese campeonato. Sí, lamentablemente no ha sido. Otro, además un fenómeno. Juan Macedo y Claudio Pino. Sí. Que eran todos de Tabarén. ¿El Pato Ruiz no jugaba también? Henry Ruiz, sí. Él jugó una cantidad de partidos, pero él lo que tenía, se nombraba más porque cada vez que entraba hacía gole. Hacía un gole. Pero él... Alternaba. 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 Cuando faltaba uno de los de arriba, él jugaba siempre. ¿Cómo fue ahí la historia de Gori, que recién lo mirábamos en una foto? ¿Fue el que te enseñó a vendar el petizo, que era un fenómeno? Sí, sí. El petizo fue un fenómeno, mamá. También de esa época de ir a ver a Hipólito, a Gori y eso. Yo lo conocía de antes en la juvenil. Él recién había venido de Mandillú o algo a jugar a Punta del Este. Y para mí era una máquina corriendo. Y bueno, entonces un día estábamos en el vestuario, antes de un partido, porque en las prácticas nos vestíamos todos. Nos estábamos vistiendo todos juntos. Y me mira y me dice, oh, Ruiz, vení. Y dice, qué bueno, ¿te vendás? No, no, va a pensar vendarte. Y sacó unas vendas viejas que tenía esto. Seguro, las vendas 7 centímetros, las viejas 5 centímetros. Me empezó a vendar y yo no le decía nada, pero me apretaban. Cuando terminó el primer tiempo, me... ¿Te acercabas? Sí, sí. Me la tuve que sacar, pero un dolor tenía en las piernas. Y bueno, pero gracias a él después me compré las vendas. Él me enseñó a vendar y hasta que termine mi carrera siempre vendado. Protegía más los tobillos. Claro. Los de los 많이 que se hacen en las piernas. En la ciudad, los dos son los que me quedo. Todos los encantados. Si, el nombre se llama en la ciudad de Madrid. No, 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 no. No, no, no. No, no. Ya lo que te va a hacer por la ciudad. Gracias.